Nunca has estado sola. Esa es nuestra fuerza. Pedalear como si solo fuéramos una. Porque por muchas dudas que tengas, por más lejano que lo veas, en cada tramo, en cada camino compartido, tendrás una compañera compartiendo aliento y pasión por las que descubrieron que nunca es tarde. Por las que inspiran, acompañan y hacen equipo. Por las que vendrán. Porque en este viaje, donde el viento nos abraza y la libertad nos envuelve, sabemos que juntas somos capaces de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!